temas de los apagones. Bueno, nosotros continuamos, mis queridos amigos, me vengo para acá y seguimos. La MUT, el MPB y Un Nuevo Tiempo no fueron invitados al peritaje electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, no fueron invitados y eso deja fuera de legalidad, en mi opinión, el peritaje, como se lo comentaba hace unos minutos atrás, o sea, un peritaje donde la otra parte, o sea, este juicio que inició Maduro, que solicitó Maduro a través de su iniciativa en el Tribunal Supremo de Justicia, es un juicio raro, es un juicio sin partes, es un juicio sin partes. El tribunal escondidito va a tomar su decisión, eso no se conoce en el derecho venezolano. No fueron invitados y sí fueron para los que dicen, fue Rosales, fue el Morocho Arcaya y fue representante del MPB, se hicieron presentes en el Tribunal Supremo de Justicia. No los invitaron para la fulana auditoria. Es allí, es allí el pecado original, el pecado original de este tema. No los invitaron, no los invitaron. El más cuestión del peritaje, se los leí hace un minuto, Felipe Mujica declara un peritaje chimbo, un peritaje que, bueno, que nadie sabe qué tipo de peritaje es. Un peritaje que era una especie de show, de teatro, de teatro del absurdo o de teatro del horror, en opinión de muchas personas. Pues eso no tiene ningún resultado. El observatorio venezolano sobre la crisis electoral dice que el gobierno ha estado conduciendo a Venezuela a un callejón sin salida. Pareciera que este es el observatorio venezolano sobre la crisis electoral. El observatorio electoral venezolano es quien dice esto y habla de la crisis electoral venezolana. Pareciera que las medidas últimas que ha venido tomando el gobierno del 28 de julio para acá han terminado conduciendo a un claro callejón sin salida. Desafortunadamente, y esto con mucha tristeza lo digo, pareciera que están conduciendo una situación similar a la de Nicaragua, que es horrible, que es una situación espantosa, señaló Luis Lander, director del observatorio venezolano, del observatorio electoral. ¿Pudiera Nicolás Maduro decidir convertirse a Venezuela en Nicaragua? No. Todo es posible. Todo es posible. Ya aquella vieja frase, no chicos, eso en Venezuela no va a pasar, eso en Venezuela no va a pasar. Recuerda que Orlando Urdaneta se burló mucho de los que decíamos, no, en Venezuela no va a pasar eso, en Venezuela no va a pasar eso, y pasó eso y ha pasado, y han venido pasando cosas peores, ¿no? Por lo tanto, que ocurra en Venezuela una cosa como saltarse la talanquera completa de la Constitución, volver a eventualer este libro y convertir a Venezuela en Nicaragua es posible, siempre será posible. Maduro, ¿tendrá consecuencias eso? En mi opinión, sí. ¿Por qué tendrá consecuencias eso? Por razones que las hemos comentado acá. Venezuela no es Nicaragua. Nicaragua es lo que llaman una republiquita bananera, o eso lo decía Sanismo Sanoni, un escritor venezolano. Venezuela no es una republiquita bananera, Venezuela es una mina de petróleo, la más grande del mundo, que tiene petróleo, que tiene gas, que Europa necesita gas, que Venezuela está haciendo convenios con Trinidad y Tobago para licuar el gas venezolano del Golfo de Patria para poderlo llevar a Europa, porque Venezuela está produciendo petróleo que necesita la maquinaria industrial europea, porque la guerra en Ucrania dejó sin el petróleo y el gas ruso a Europa. Entonces es distinto, y eso lo debe saber Maduro. El mundo, el mundo de los intereses, porque los países, ustedes no crean que los países que están ahogando por la democracia en Venezuela, si eso pasara en Uganda o en el Congo, lo que está pasando en Venezuela, las declaraciones serían muy pobres, pero estamos hablando de un país petrolero, inmensamente rico desde el punto de vista de su capacidad para producir petróleo. Entonces, ese país que tiene esa capacidad para producir petróleo y gas es necesario para el aparato industrial de Occidente, de los países que no tienen amigos, que tienen intereses y que por Venezuela se la jugarían un poco más. No sabemos todavía el tema de los Estados Unidos de América. Tenemos a un presidente que está realmente debilitado, me refiero al señor Biden. En las elecciones, ayer las encuestas las está ganando por pocos puntos, pero las está ganando la señora Kamara Harris. El presidente Biden tiene fecha de salida, que es enero. Todavía él va a gobernar ese país hasta el mes de enero, pero a partir del 5 de noviembre va a haber un presidente electo en ese país, que va a ser la señora Harris o el señor Donald Trump. Y siempre en los cambios de gobierno las políticas van cambiando un poco. Si gana la demócrata, la política va a continuar según la dirija el señor Biden hacia Venezuela. Si gana el republicano, pues obviamente va a haber un cambio de política. No sé cuáles serían los cambios que implementaría el señor Trump en caso de ganar, porque él es muy, digamos, es muy bocón. Él dice que va a hacer esto y termina yendo para Corea del Norte a darle un abrazo al coreano del norte, al señor Kim Jong-un. Entonces, la Corea del Norte es una cosa, insisto, Venezuela es otra cosa. Incluso Corea del Norte es peligrosa porque tiene armas atómicas, pero Venezuela es peligrosa porque tiene petróleo. El petróleo es la bomba atómica de este siglo nuestro, de estos dos últimos siglos que estamos viviendo, porque la maquinaria industrial del mundo se mueve con petróleo. Se mueve con petróleo. Por lo tanto, son dos países que generan iguales circunstancias sobre problemas distintos. Entonces, Venezuela siempre va a estar en el ojo del huracán. El Papa Francisco, preocupado por la situación en Venezuela, dice el presidente del gobierno de Aragón. Ayer, el presidente del gobierno de Aragón, esa es una provincia española, una autonomía española, se reunió con el Papa Francisco. Aparentemente conversaron sobre el tema venezolano y el Papa expresó su opinión. El Papa se está guardando. La Iglesia ha bajado el tono en estos días después de las declaraciones de los obispos y de las declaraciones de los dos cardenales. La Iglesia ha bajado el tono. No sabemos qué está sucediendo. Hay un nuevo anuncio apostólico que es un nuevo embajador del Vaticano en Venezuela. Por lo tanto, nosotros no tenemos una referencia para decir qué está pasando en este momento, qué pudiera estar, digamos, qué función pudiera estar realizando el Vaticano con respecto al tema venezolano. Eso está en la diplomacia del silencio. También se terminaron las declaraciones del gobierno colombiano y se terminaron las declaraciones del gobierno brasileño y se terminaron las declaraciones del gobierno de México. El gobierno de México se salió del problema. También la OEA hizo su reunión el viernes, que resultó en un acuerdo, en un documento, digamos, exigiendo que se mostraran las actas en Venezuela. Pero hasta ahora no ha habido nada más, nada que nos llame la atención de otro modo. Bueno, Tarek William Saab dice que María Corina Machado podría ser imputada por hechos de violencia. Él además asegura, porque él es un perito de primera, pero Tarek William Saab hizo unos cursos de heritaje, yo no sé dónde, en la Casa de la Poesía. Él dice que las actas electorales expuestas por la oposición son fraudulentas y presentan errores. Pero la OEA, perdón, la ONU y el Centro Cártel dicen que son buenas y que dan una visión del resultado. Que ellos revisaron las actas desde el punto de vista, las que están publicadas en la página resultadosconvenezuela.com y esas actas a el Centro Cártel y a la ONU les resultaron legítimas, pálidas, legales y con un resultado que apunta a que el ganador de la elección fue el señor Edmundo González Urrutia. Bueno, dicen un análisis de...